Las meninas despiden el año con una velada dedicada a la Reina de México. Aquí, un poco de esta divertida obra. Paso, paso, paso a su ilustrísima Marquesa de Tlaxcala, señora principal de Cuterún, Adalín de la virtud y de las buenas costumbres. Paso, paso, paso a su excelencia la Marquesa de Monterrey, donde establece del nuevo Reino de León y la estalactita más filosa de las Brutas de García. Y acabamos con nuestra ala, diputada Sortebol, corrimos a nuestra casa en campaña. Y como Amparo existía, no un milagro fue por, esperamos para la noche y nos salía. Reservidas a la guerra, estudios a punto de ser sus preciosas, pero un milagro pasó, y es que entre la aflicción, nuestra criada de chingazo que salió. Un hechizo nos danza, el arroz casi se iban, y dentro de un gran hienzo nos venió. Un día la magia brotó, y el cuadro se volvió, a este escudo y para el mundo me chingó. Un año. Un año, queridos plebechos, un año de tener como presidente, a lo... a... a lo peor... a... 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 365 FLEMÁTICAS MAIATERAS Tía, por Dios, qué dramática Ay, sí, tía, además es muy pronto para viajarse Apenas va por su primer sexenio ¡Cállate! Una semana pasada fui a la Basílica a organizar el Magno Festejo que tendrá lugar en dos semanas ¡Ay, sí, el estrella de Star Wars Episodio 9! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! La celebración de la milagrosa aparición de nuestra Santa Patrona la Virgen de Guadalupe ¡Revenciate! ¡Encontré la bestia! Y además me llevé a mis queridas sobrinas a que me secaran el nuevo templo pues aún no conocían la nueva Basílica ¡Ay, sí, por cierto! ¡Qué chundo está él! ¡Sí, sí, sí! Había que empezar a construir una nueva porque, sí, la verdad está demasiado setentero parece ser de película de ficheras Bueno, es cierto que el nuevo templo es tan bello como el anterior pero tan puto se bofe ¡Ay, ya por Dios, no es bofa! es que tanto trabajo que nos costó a nosotros los europeos tratando a la era a las Américas los tratados de arquitectura de Albert y de Vitruvio para que estos mexicanos regresaran a construir pirámides Lo importante no es el edificio ¡Ah, no! ¡No! Lo importante es la santa imagen de la Virgen el máximo símbolo de amor de Dios para con la nueva España y ahora nosotras les vamos a contar toda su historia desde el presente hasta el milagroso día de su aparición porque nosotros que vivos flebellos somos el pueblo elegido para contables pruebas de su divinidad ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo en 1921 unos terroristas entraron a la Basílica e hicieron estallar una bomba a los pies de la imagen ¡Ay, sí! Que después encontraron un cristólogo doblado así, ¿no? como jugando al inmóvil ¡Ese es! Y se formó para proteger al santo ayate para proteger al santo ayate ¡Ay, sí! ¡Ese es! ¡Ese es una imagen de una locura y te explicas que ella se haya mantenido Inderne por casi cinco siglos ¡Ay, tía! Inderne, Inderne lo que se dice Inderne en el guardia Porque la señora de allá pero está más bien como como lindey y ahí sigue pero pues va a estar de cascariado esta no es lo que era antes pero como es que ya no tiene corona ya ha venido a ti ya por explicárselo de una mejor manera mi prima y yo la hermosa crestonatía que le pareció siéntese, siéntese en primera fin para que sea testigo del descoronamiento de Guadalupe una vez tengo un palillo para el susto hasta que eso cierre hasta que la tía gana sus inmortales en 1887 año en el que la virgen todavía tenía corona se encontraba en la barra en la basílica de Guadalupe don Antonio Placardi y la basílica cuando que solero que solero venga por favor como está silencia manda usted llamarme claro que solero me manda de llamar porque siento que no hemos honrado como se debe a nuestra siempre madre virgen de Guadalupe por esa razón le he llamado mandar o llamar para que usted me ayude a hacer una colecta nacional para comprarle un regalito a nuestra señora como se debe cuanta bondad la suya su excelencia monaguillo monaguillo ven acá ve y envíale cartas a todos los templos de la nación pidiéndoles que nos envíen limbozas para comprarle una corona que sirve la azul de la goma borra que borra 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 monaguillo vaya con todas las iglesias del país y dígales para todos que la virgen nunca tuvo corona no a unos movimientos su excelencia si pero no creo usted que este movimiento es bastante su excelencia que dicen curas y feligreses que la virgen si tenía corona que en todas las copias oficiales como las de los pintores Miguel Carrera Cristóbal Villapán y Juan Carrera en todas tiene corona no 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 porque yo traigo una copia hace 300 años pero ellos ¿qué pretéxto tienen? ay por dios si hasta el chai no ve y nada por dar un subú es tan grande y ahí también pierde corona pero eso sí el hecho de que Hidalgo la hay utilizado como su logo para la independencia por ejemplo así nomás porque sí eh pues no porque en la época de Hidalgo existían dos virgenes disputándose el corazón de los mexicanitos la de Guadalupe y la de los remedios la Lupita por su piel morena era respaldada por su barrio de mestizos independentistas mientras que la de Guadalupe de los remedios por ser rubia y ágil verde era preferida por los españoles que querían la monarquía esta enferma esta enferma devoción por las virgenes provocó que se escribieran coplas en voces de ellas insultándose la una a la otra estas coplas existen y aunque parezcan una lucha una pelea entre el conde y Nilka existen todas y están registradas en el libro de memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto por si alguien gusta leerlas completas las coplas empezaban subiendo de tono y decían más o menos así ah no para allá ah no para allá me hacía cacareza ah le decían a la de la Guadalupe era de los remedios que venga ordinaria a la sangre le decían a la de los remedios aprende de mi que soy generada con mi manda y bastón esto es porque la sangre de la bonita la febra decía a la de la Guadalupe osea gobierno sabes que tu matito con estrellitas te hace ver super gorda estoy embarazada estúpida del cuerpo encarnado si que es panza normal 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 que es panza parece que va a tener el trillizo te invitamos a que no te pierdas esta obra puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción no olvides que esto lo viste en México en el arte